hola mi gente bella bienvenido nuevamente a mi hogar hoy quiero invitarte para que decoremos juntos esta área del comedor de una manera bonita sencilla elegante así que quédate viendo el vídeo hasta el final no se te olvide suscribirte aquí al canal activar la campanita para que te notifique todos vídeos que voy sacando cada semana y también no se te olvide regalarme un like bendiciones a todos y vamos a comenzar comenzaré aquí en la mesa del comedor y compré este caminito de mesa que está súper lindo en color cremita y tiene como una decoración navideña en el medio de todas maneras no se va a ver la decoración porque voy a poner algo encima solamente quería que tuviera el contraste de lo cremita con el blanco y que me protegiera la mesa entonces voy a poner esta guirnalda que está yo ya la tenía la usé en la chimenea el año pasado la guirnalda era simplemente verde toda y el año pasado con unos alambres florales pusimos las esferas y también puse las cerecitas me gusta pegarlos con alambre porque si yo quiero para años futuros cambiarle las esferas o las decoraciones será mucho más fácil como por ejemplo este año quiero ponerle estas florecitas que éstas ya las tenía yo de años pasados las había usado para el árbol de navidad y guardé estas cuatro para ponerlas dos a un lado y dos al otro lado también pegándolas con el alambre quiero pegarlo todo muy bien porque si de pronto tengo una cena especial o tengo algo quiero poderlo mover para otro lado sin que se caiga ninguna decoración me gusta que las decoraciones pues en sí queden todo bien pegado no que uno las toque y se desbaraten o se dañen sino que quede todo bien no solamente que luzcan bonito sino que se vea un poco profesional y que las pueda usar en navidades futuras quería darle más contraste del que tenía porque el rojo y el verde se ve precioso en las decoraciones navideñas pero de todas maneras quería usar estas florecitas dos a cada lado me encantan estos arreglos navideños porque esta quernalda la puede usar no solamente para una puerta para la chimenea para una mesa sino que se puede usar como caminito de mesa ahora entonces voy a usar ahí estos jarroncitos que estos son de la tienda del dólar tri pero vamos a hacerle un pequeño cambio voy a usar una pintura en aerosol que es transparente es una pintura para vidrio es como vitralizada porque cuando tú pintas se puede ver a través del vidrio vienen en muchísimos colores yo ya había usado esta misma me había sobrado en un año que hicimos un candelabro también de color rojo pero cuando hagan esto tengan mucho cuidado porque tienen que ser como tres capitas leves para que te quede bien parejo y no se te riegue entonces mientras eso se seca vamos a poner aquí unos candelabros en color dorado uno más grande que el otro voy a hacer así como un espacio pequeñito ahí en la guirnalda para poner uno a cada lado también voy a ponerles por supuesto sus velas pero no blanca sino en color rojo cuéntame qué tal te está apareciendo aquí va el primer jarroncito mira cómo quedó de todas maneras estos jarrones ya los venden así si los encuentras yo porque tenía la pintura y entonces me pareció chévere poderlo hacer de todas maneras vamos a poner tres de ellos con unas velitas eléctricas quiero poner uno en el medio otro en la parte lateral le hice un como un huequito ahí al caminito de mesa para poder meter el jarrón y también hice lo mismo en el otro lado poniéndole también su velita eléctrica en seguida vamos a hacer un arreglo floral y voy a usar este jarroncito en color dorado también compré estas ramas en dorado también brillante navideñas muy bonitas en la tienda china pondré primero estas que son unas hojitas que parecen un helecho y estas otras también brillantes muy bonitas también las voy a combinar con estas hojitas en color rojo lo único que tengo que abrirlas bien ellas vienen como muy pegaditas y son de alambre entonces es más fácil para ponerlo pondré también unas dos o tres noche buenas estas son en tercio pelo y tienen brillo también muy bonita cualquier de cualquier manera que tú pongas estas flores se ven súper linda la idea aquí es que le pongas noche buenas también como alguna ramita como de helechos y espigas y se ve súper lindo este arreglo floral lo voy a poner en una de las partes laterales de la bufetera del comedor vamos a hacer otro DIY súper rápido y yo ordené estas rosas mira qué preciosas son lucen muy natural solamente les voy a quitar el tallo ellas son en color rojo pero un rojo rosa casi real son de foam yo había ordenado otras pero eran como un color rojo naranja que no me gustaron y entonces vamos a usar este conito este cono mide 12 centímetros por 45 centímetros es grandecito entonces voy a ponerle silicón caliente a cada una de las rosas por la parte de abajo y voy a empezar a pegarlos desde la parte de abajo del cono dándole la vuelta y siguiendo hacia la parte de arriba ya saben que esto es muy fácil de hacer pero me encanta esta decoración porque está muy de moda no solamente en estos conitos como pinitos navideños sino también en corazones puedes usarlos en cualquier forma de foam redondo o también en forma de perrito cualquier figura que tú quieras y vea cómo se va viendo de lindo si te queda algún huequito lo que hice yo es dejar una rosa como que la desbarate para poderle pegar así en las partes que se vieran blancas y listo ya al final le pones en la parte de arriba y mira qué hermosura queda que la puedes usar hasta para otra ocasión como el día de san valentín y este lo pondré en el otro extremo de la mesa ahí junto a eso voy a poner este reno que ya tiene muchísimos años también con nosotros en color dorado y en la parte de adentro está lleno de esferas doradas y plateadas muy bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! quiero hacerles unas tomas ahora que está más tardecito con las velitas reales y también voy a encender las velitas eléctricas bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final recuerden que por acá arribita yo siempre les dejo vídeos durante todo el vídeo que hago para que ustedes también vayan a ver aquellos si no los has visto aún y también acuérdense de regalarme un like antes de irte bendiciones a todos espero que hayan disfrutado y que hayan tomado ideas así es de que nos vemos en un siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!